Mi nombre es Henry Ortiz Anaya, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Soy egresado de esta misma institución y los invito a que estudien la ciencia de economía. Su principal beneficio es el campo de acción de nuestros egresados. Nuestro egresado se puede desempeñar como generador de empresa, crear empleos, se puede desempeñar en los cargos públicos, asesor de los alcaldes, asesor de los concejales, asesor del gobernador. Puede desempeñarse en la parte privada, gerenciando empresas o jefes de departamentos de los diferentes órganos que componen una empresa. Además, es un gran investigador, sobre todo en la parte social, y también puede desempeñarse como docente para formar profesionales íntegros, que es lo que necesita este país.